¿Qué es la infraestructura de Paypal? En San Francisco, en India y en China que desarrollan el producto de Paypal, que nos dan el soporte. Hay un poco de todo. Al principio, desde luego, fue un poco de suerte y de interés de los internautas de utilizar Paypal. Básicamente, fue eBay lo que lanzó Paypal a lo que es hoy en día. Si uno piensa, cuando empezó eBay, la gente vendía cosas por Internet y tenía que enviarse sobres con monedas, con billetes, con cheques, esperar a que llegara, etc. Y surgió este método de pago por Internet que lo hacía todo muchísimo más sencillo. Con un email podía enviar dinero a cualquier persona. Y los usuarios de eBay lo adoptaron con muchísimas ganas. eBay tenía su propio método de pago en ese momento, pero los usuarios de eBay preferían Paypal. Y durante varios años hubo varios negocios... Bueno, eBay trataba de impedir que Paypal se desarrollara, pero Paypal funcionaba mucho mejor que el método de pago de eBay. Y acabó predominando y eBay tuvo que comprarlo. Fueron varios, casi más de un año de discusiones para comprar Paypal. Empezaron ofreciendo 350 millones de dólares. Paypal quería 500. Luego, cuando ofrecieron 500, Paypal quería 750. Y después de un año acabaron pagando 1.500 millones de dólares por Paypal. Y seguramente ha sido la mejor inversión que ha hecho eBay en los 15 años de historia. Bueno, el principal motivo del lanzamiento de la tarjeta de crédito es fidelizar a los clientes más activos de Paypal. Y darles la oportunidad de que utilicen Paypal, si es su método favorito de pago, no solo en Internet, sino cuando sale en Internet. Y es para fidelizar a clientes porque da una remuneración de todo el gasto que uno hace. Si uno paga con Paypal en Internet, con esa tarjeta de crédito que hemos emitido, recibe un 2% de todo lo que gasta y cualquier otro gasto es un 1%. Entonces pensamos que ayuda a fidelizar a esos clientes muy activos de Paypal. Bueno, Paypal invierte muchísimo dinero en seguridad y es el método más seguro para pagar en Internet. Tenemos un fraude del 0,15% de transacciones, que es muy, muy, muy bajo, más bajo que el de las tarjetas de crédito. Y entonces lo que hacemos es invertir en que no pase el fraude. La única manera de evitar el fraude es no procesar pagos. Si uno procesa pagos, algo de fraude siempre va a haber. Y lo que tratamos es de escuchar a los clientes y de tratar de solucionar los problemas cuando surgen. Pero más de eso, nunca vamos a poder evitar el fraude 100%. Luego, tenemos programas de protección a los compradores. Si uno compra y sigue todos los procesos normales y no recibe el producto, Paypal cubre al comprador. Así que existe esa garantía adicional. Bueno, yo no diría el fin del dinero físico, pero quizás el principio del fin del dinero físico. Sí que ahí estamos viendo, en Paypal estamos viendo un crecimiento exponencial de los pagos a través de móvil. El año pasado procesamos 750 millones de dólares a través de móvil. Este año serán 3.000, cuatro veces más. Y seguirá creciendo a este ritmo durante muchos años. Y hay muchas cosas que están facilitando que una persona no tenga que llevar dinero físico. Paypal va a lanzar un servicio para poder hacer pagos con el móvil en cualquier lugar. Y también para poder pagar en tiendas a través de Paypal. En vez de tener que pasar una tarjeta de crédito por un datáfono, se podrá poner un número de teléfono y un pin de Paypal y el pago se hace automáticamente. O habrá otras cosas. Por ejemplo, uno podrá escanear un código de barras con su móvil cuando está en Ikea del producto, pagarlo. Y Paypal automáticamente mandará la dirección a Ikea y ese producto llegará a su casa. Uno tiene que ir a la cola con el carrito y pagar el producto. No, porque lo que hace Paypal es darle la facilidad al consumidor de que pague con el tipo de instrumento financiero que quiera. Uno puede asociar a su cuenta de Paypal una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o el saldo que tengan en la cuenta de Paypal. Y decide cómo quiere pagarlo. Entonces sí le da más opciones que sólo la tarjeta de crédito. Paypal automáticamente mandará una tarjeta de crédito.